Hola, ¿qué tal? Soy el payaso Costinito, así es. Ahora, cantando para los niños. ¡Vámonos! ¡Vengan sí! Todos aplaudiendo porque ella está aquí. Ese payasito que te hará sonreír. Con las palmas en alto, brinca sin parar. Ahora hacia adelante debes de saltar. Con la mano derecha debes saludar. Ahora con la izquierda te debes peinar. Todos aplaudiendo más y más y más. Llegó el payasito Costinito a bailar. ¡Así! ¡Vamos a bailar! ¡A darle con todo! ¡Eh! ¡Vicky, vicky! ¡A bailar! ¡Eh, eh, eh! Todos aplaudiendo porque ya está aquí Este payasito que te hará sonreír Con las palmas en alto, brinca sin parar Ahora hacia adelante debes desalzar Con la mano derecha debes saludar Ahora con la izquierda te debes peinar Todos aplaudiendo más y más y más Llegó el payasito costeñito a bailar ¡Ea! ¡Así es! Ahora venga uno para acá, ¿saben por qué? Porque el payasito costeñito trae sorpresas ¡Así es! Así que ya saben Llama al 864-431-6762 Y haz que tu fiesta sea diferente a la demás El payaso costeñito ¡Adiós! 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 ¡Adiós!